¡Ay, qué bruto, Poccalicero! El jurista español Baltasar Garzón asumirá la defensa de Evo Morales. El expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Buenos Aires, señaló hoy que un equipo integrado por el célebre jurista español Baltasar Garzón luchará contra la orden de detención emitida en su contra por parte del gobierno de transición de su país. Constituimos un equipo internacional con el doctor Baltasar en Europa, dijo Morales en una rueda de prensa un día después de que la Fiscalía Boliviana ordenara el arresto del exmandatario en una investigación por supuestos delitos de sedición y terrorismo. Evo Morales contará con un equipo internacional de abogados para luchar contra la orden de captura emitida en su contra por parte del gobierno de transición de su país. El expresidente boliviano, asilado en Argentina, dijo el jueves que el célebre jurista español Baltasar Garzón integrará su defensa contra la orden de arresto por los delitos de sedición y terrorismo. El proceso contra Morales se sustenta en un audio revelado por el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el que supuestamente se escucha la voz del exmandatario dando instrucciones a uno de sus partidarios para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades bolivianas. Tras la renuncia del expresidente indígena, varias ciudades, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles, lo que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos para abastecerlas. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión que no es constitucional ni legal, advirtió. El documento, firmado por los fiscales de La Paz Jim y Almanza y Richard Villaca, ordena a fiscales, policías y funcionarios públicos que detengan y conduzcan a Evo Morales ante las oficinas de la Fiscalía. La Fiscalía abrió la investigación por los delitos de sedición y terrorismo tras una denuncia presentada por el actual ministro de Gobierno, Interior, Arturo Murillo, el 22 de noviembre. El proceso contra el exgobernante izquierdista, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades. Yo no tengo miedo a las detenciones, fui cuantas veces detenido y confinado, asilado y refugiado, solo me faltaba eso, señaló Morales. Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder, dimitió por la presión de manifestaciones promovidas por la oposición, tras unos comicios en los que hubo irregularidades según la Organización de los Estados Americanos. Morales, de 60 años, volvió a insistir en que el movimiento al socialismo, más, el partido que lidera, ganará las elecciones convocadas por el gobierno de transición, sin fecha aún. El más aún no tiene candidatos, mientras en la oposición se perfilan el expresidente centrista Carlos Mesa y el líder civil regional Luis Fernando Camacho, ambos piezas clave para la renuncia de Morales. En todas las encuestas con o sin candidatos seguimos primero, aunque hemos bajado bastante, añadió Morales. El exmandatario señaló que volverá a Bolivia pero más adelante. De momento, hará campaña por su partido desde Buenos Aires. Tengo tanto deseo de estar en Bolivia, pero los compañeros permanentemente vienen a visitarme, dirigentes, autoridades, la mejor forma de operar sigue siendo desde Buenos Aires, agregó. Garzón tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España y cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Pinochet por crímenes contra la humanidad e investigar el plan Condor entre muchos otros actos. En la orden de detención emitida contra el ciudadano Evo Morales la pésima ortografía vicia de nulidad de este documento. Es realmente lamentable y motivo de burla para muchos. ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! Esta es la razón. Mientras más nos quieran desumbar la derecha, están bien locos que ni siquiera saben qué es lo que están escribiendo. Esa ortografía, mala escritura del abogado, esa orden prácticamente no le sirve, no le sirve y repito, esa orden no puede ser válida. Si ha sido válida, esa orden prácticamente ha sido sellado por alguien que ni siquiera le ha tomado la importancia de leer ese tipo de denuncia. BANOS! BANOS! We are anonymous! Gracias por ver el video.